Muy buenos amigos, aquí seguimos con un poquito de Smalan Acabamos de despertarnos en nuestra cama toflama, eh Bien cubiertita, que no le den los rayos de sopa en la mañana Y nos deje dormir fresquitos y a gustito He ampliado un poquito el techo y demás Pero he dejado de hacerlo porque os enseño Tengo el campamento del árbol, diréis ¿Qué es el campamento del árbol? Bueno, pues si salimos afuera, a ver dónde queda exactamente Hay unos árboles megatochos de este tipo De hecho nuestro campamento del árbol debería ser este ¿Es ese? A ver, estoy mirando la decisión correcta Sí, más o menos, no es este exactamente Pero debería ser uno parecido a ese Bueno, el caso es que arriba del todo de un árbol de estos Puedes llegar a subir arriba del todo, ¿vale? Haciendo un parkour que como veis por las setas Es hacer un parkour alrededor de todo el árbol Va subiendo, va subiendo, va subiendo Hasta que llegas a la copa Y en la copa hay un pequeño gnomo que le dices Quiero plantar mi base aquí ¿De acuerdo? De hecho lo vimos en el primer capítulo Que hablamos con él y dijo Tienes que subir arriba, escalar y no sé qué Bueno, pues ya lo he hecho Porque es un parkour bastante largo Simplemente es ir subiendo por las setas Y ya he conseguido, pues bueno Dijéramos, colonizar ese árbol Para que sea nuestro y nos deje construir tanto arriba Debo decir como abajo Pero abajo en realidad no hace falta, ¿vale? Simplemente te pillas Bueno, ya lo enseñaré luego, ¿vale? Así que ya tenemos pendiente de subir al árbol Que está bastante chulo Tengo la voz un poquito pocha Permitidme que me va un poquito Mejunjito curativo, gente Bueno, y entonces A ver, en el día de hoy ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? Bueno, pues en el día de hoy quiero Ir a uno de los dos sitios Quiero ir o bien con Drustana O quiero bien ir con Skadi Como tengo el árbol aquí Casi que vamos a ir por aquí Y luego iremos con Drustana Eh, os tengo que decir Que nuestro saltamonte Esa tiene un pequeño incidente Antes de comenzar Nos hemos caído por aquí En medio dado un mega salto Y Efe, ¿vale? Si cae al agua La palma Es lo que hay Pero bueno Si vemos alguno por el camino Lo tameamos Que me he quedado aquí Para tamear uno, ¿vale? Por si lo vemos por ahí Cosa que estaría bastante bien Entonces A ver, dicho todo esto Quiero hacer una cosa Que se nos quedó pendiente En el último capitulillo Que es la lanza de piedra Podemos hacerla Fibra, resina, madera Y lo tenemos todo ya preparado Así que nos hacemos La lanza Vale, la lanza Lo que nos pone es Que es el daño de perforación 10 a 14 O sea que ya tenemos Un daño de perforación bueno Porque las flechas Que tenemos nosotros Pone que es Aquí no me deja Pone que el daño es 0 de perforación Aunque hace bastante daño Como habéis visto Pone daño de perforación 0 O sea, es como un golpe Yo que sé No tengo ni idea Bueno, el caso es que Ya que estoy aquí Hecha ti una comidita Vamos todos bien preparaditos Con un montón de cosas Para irnos de perforación Así que no me entretengo más Que hay que caminar Y caminar Y caminar Y caminar Y me voy a poner Lo de abrir la puerta Y cerrarla Y quedarte dentro Eso está bastante bien, ¿eh? No ha quedado mal esto, ¿eh? Bueno A ver, he puesto paredes De un lado y va otro Pero bueno, en fin ¡Vámonos! A ver, amigos Nada más salir de base Cruzando el puente Ya tenemos sus altamontes A ver, os explico una cosa Que he aprendido El otro día Nos costó tamear uno Porque teníamos A la mariquita tameada Bien La historia es la siguiente Si tienes un animal Ya tameado No te deja tamear otro ¿Vale? No te deja domar otro Y que sea tu mascota Entonces, vamos a ver ¿Cuánto se necesita exactamente? Con un golpe ¿No? Dos Vale, con dos Bajándole la mitad de la vida Ya Ya nos dejaría tamearnos ¿Vale? Así que listo Oye, que te he dado Ah, vale Digo, se nos ha vuelto aquí El colega ¿Eh? Así que venga Let's go Dirección Hacia allí Vale Pues venga Con cuidadito Con calma ¿Eh? Hazme el favor De no tirarnos al agua Que ya sabemos Lo que pasa Cuando nos caemos al agua Puedes bajar por aquí así Que tú no te haces daño ¿Verdad? Perfecto Oh, esto A ver Aventa por aquí Uhhh No, 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 no Uy, que susto me ha dado tú Estoy tenso, gente Vale Como es una zona complicada Para ir con el saltamontes Me voy a ir hacia el sur ¿Vale? Vamos para abajo entonces Cambio de planes Estamos pasando, gente Bueno, venimos de ahí atrás Y estamos pasando por una zona de setas Que en cualquier momento Efectivamente Voy a saltar de más Bueno, 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 bueno A ver, en esta zona de setas Ojo Que esto está iluminado Esto significa que por aquí hay alguien cerca Porque está todo iluminado Esto es un... Oh, por cierto Vamos a hacer una cosa Estás de aquí Quiero probar El arma perforante Vale Oye, pues ¿Y el golpe fuerte de esto? Cuarenta y seis Tú Te deleteé de otra Sí, te doy, claro Si no, no Vale, pues Escucha ¿Dónde está el este? Salta Salta montes ¿Dónde se ha pirado? Ah, mira Él está aquí Vale Escucha, pues No va mal, ¿eh? No va mal el asunto Tú Enchufa bien eso Coge esta mina Coge esta mina Vale Eh, uf Un panal de abeja Muy grande ahí, ¿no? La vispitas Vale, vale, vale Ahí está Con cuidadito Que no nos vea nadie Pero bueno ¿Ves cómo tenía Este cara de abeja? Vale Quédate ahí Vale No te muevas, ¿eh? No te muevas Que la liamos Para adentro ¡Madre mía! Tú Pero, ¿por qué? Pero, ¿dónde vives, muchacho? ¿Algo para recoger aquí dentro? No, no Vale Bien Vamos a ver ¡Hola! Drustana Esto Hola ¿Puedo ayudarte? Uf Voy a beber Mejunje curativo Eh ¿Tú quién eres? Soy Drustana Te doy la bienvenida A nuestro hermoso hogar Revolotea por ahí Prueba la miel ¿En serio? Dice ¿Vives aquí con todas estas abejas? ¿No son peligrosas? They are my friend 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 Sí, que las ama y esas cosas A ver ¿Qué me puedes hacer? Manto regio ¡Hola! ¡Cómo mola! Mira, que cresta tú Vale Cabeza de abeja 3 Quitina Y parche de tela No tenemos parches de tela, gente Luego tenemos armadura regia Alas de insecto Quitina Parche de tela Y cuerpo de herpil Brazalete regio Quitina Parche de tela Grevas regias Quitina Parche de tela Vale ¿Y qué es esta armadura? ¿Qué hace? Te da protección contra frío 3 Bien Protección 5 O sea, tiene muchísima protección Resistencia al daño afilado Ok Y tiene una durabilidad Vale De 150 O sea, que te da protección Y resistencia al daño afilado Vale Vale Pues está bien, gente Ya lo sabemos A partir de ahora Pues necesitamos Nada El parche de tela El parche de tela Este Y... ¿Y qué más será? Y el cuero de herpil Muy bien Bueno, pues de momento Nos vamos Vale La buena Aradustrana Aradustrana Desbloqueado Eh... Adiós No tienes nada más ¿No? Vale Bueno, gente Ya hemos conocido a una más Necesitamos el Silex El Silex El Silex El Silex Ajá Claro Ojo Vale Esto no lo esperaba Que se meten hasta la cocina Tú Ahora no puedes salir, eh Estos a que eran A que eran Daño de perforación Ya ves De dos De dos te las cargas Tú Ya Ya podéis venir De diez en diez Bueno De tanto no Que luego no la liamos Te reviento la casa Dile a tus abejas Que pare No te reviento la casa Estarás grande, eh Mira que Hola Mira que grande Vale Coge todo Tú relájate ahí, eh Yo te cubro Tranquilidad ante todo Ya está Se acaba el asunto ¿Cómo, cómo vais? Ya no vamos a llevar mucha mierda gente de aquí No vamos a llevar mucha mierda aquí Ojo, 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 ojo Eh Estaba comiendo algo Y de repente he visto un enjambre encima mía Tú Madre mía que tengo que ir hasta allí, loco Hasta allí Vale Eh Una cosa Una cosa Una cosa Si yo le llamo Lo primero vamos a dormir Se me ha liado, gente Se me ha liado De repente He visto un enjambre Y he dicho No me lo puedo creer Me habré cargado unos cuantos Porque con esto te los carga así, sí Pero escúchame A ver, por favor Servirá El silbato ¿Vendrá el saltamontes? ¡Ole! ¡Ole! Madre mía, gente Vale, me voy a recuperar mis cosas Que están Pues eso Donde Drustrana, loco Donde Drustrana A ver, gente La primera parte está hecha He llegado hasta aquí sano y salvo La segunda parte Encontrar mi cuerpo Vale Eh Os voy a contar un secretito Si vais agachados Normalmente Las avispas No te atacan Normalmente No sé si se te acerca mucho Se puede liar la cosa ¿Ves todo este enjambre que hay aquí? Pues todo ese enjambre Es el que me ha atacado a mí Claro Eh ¿Por qué os acercáis tanto? No hace falta, de verdad, eh No No hace No hace falta No 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 me miréis así No Escóndete Vale, vale Bien, bien, bien Me han dejado de mirar Me han dejado de mirar Vale, ahí está mi lápida Ahí está Ahí está Mírala, mírala Calma No me dejan Escucha, eh No me dejan de vigilar Vale, calma Calma Sigue tranquilo No perdamos la calma Despacito Despacito Suavecito Suavecito Coge tus cosas Equipa, equipa Cógelo todo Gracias Ahora sí Por favor Come algo Que es lo que intentaba antes Cuando me he atacado Un enjambre entero ¿Tú? ¿Cuánto espacio tengo en el inventario? Tres huecos Vale, 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 vale Vale, ahora sí Corremos y nos alejamos A ver Estaba yo aquí concentrado Con mis altamontes Que estaba comiendo tranquilamente Y de repente Me viene una avispa a atacar Y me ha dado cosas nuevas, ¿no? ¿Pero qué me he llevado De la avispa que no tuviese antes? Es que las otras eran abejas Y eran Zánganos Y esto me cago Me he llevado la glándula venenosa Y no sé si me he llevado otra cosa más Es que ha sido tan rápido, gente Que no me ha dado tiempo Creo que es solo la glándula venenosa ¿Tú cómo estás? Ven aquí ¡Eh! No corras Ven aquí Si yo lo que quería tirarte Era los huevillos esos Que te has comido Porque si yo te tiro Esto ¿Te lo comes o no? Vale, y así subes vida Más rápido, ¿verdad? Vale, 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 vale Es que claro Vamos aprendiendo cosas Y me ha atacado una avispa ¿Tú? ¡Otra avispa! ¡Otra avispa! A ver, a ver, a ver, a ver Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí Vale Calma, calma Bien, bien Ahora, ahora, bien Ahora te veo bien Ahora luchamos bien Uf, que me he quedado sin estamina Vale, me enveneno un poquito Calma Vamos a recuperar bien estamina Eso es Un golpe más Bueno, ya te lo doy, ¿no? ¿O no? Calma, calma Recupera bien Se lo lleva Bien ahí Vale, ahora sí Kitina Linfa de bicho Y glándula venenosa Perfecto Ya has vuelto, ¿no? Que ahora sí, ¿no? Andame Voy a comer un poquito más Y así dejamos también más hueco A ver, gente Estoy llamando a mis saltamontes Y no viene Eh, no, este era el 5 Ahora que se ve un poquito mejor Y tenéis mejor luz Me he enfrentado antes a uno de estos Y le he reventado, gente Le he reventado Así que ahora quiero que lo veáis En vivo y en directo Pero aquí con buena luz Podremos Se ha roto el leotardo Bueno A ver, si es que llevo un tute, tú Llevo un tute Que flipas Huevo de insecto y kitina No me da más En nocturno En nocturno te tendría que dar algo pro Se me han roto hasta los pantalones No os digo cómo vamos A ver, esto parece una charquita Este La brasil es por aquí, ¿no? En la charca, por lo menos ¡Oh! ¡Un sapo! ¡Una rana! Llámalo como quiera, loco Rana ¡Ole! Claro, una rana Que para llegar a ella A ver Podemos hacer la típica De tirar una flecha Y salir corriendo Más lejos Esto va a ser un boss Loquísimo Cuarenta ¡Curre! ¡Curre! A ver ¿No vas a salir de ahí? ¿En serio? Uy, casi te doy Veinte No, libélula No, libélula No, mira la libélula Como se pone encima Para que la vea ella No te pienso dar libélula No sé cuántas flechas tengo A ver, no le quito mucho tampoco Pero sería un boss Un poquito fácil Hacer esto todo el rato ¿No? Tres flechas, gente ¡Me voy! Te dejo aquí Pero ojito contigo, eh Digo conmigo Contigo no sé Pero conmigo ojito Se viene Se viene el borde de la rana A ver, gente Insecto de agua Vale, vale, vale A ver, a ver ¡Uy, lo chaval! Vale, vale Cuidado, cuidado 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 Que aquí el colega enchufa mucho, eh ¿Dónde estás? Rápido Venga, que te da tiempo Vale, 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 vale ¡Uf! Insecto de agua Toma Si tú me das Yo te doy más Buenísima Carne de cucaracha Grasa de insecto Y linfo Vale, vale Cocina En la hoguera Ojito, eh Vamos a ver Cómete algo Una cucaracha Insecto de agua Y es una cucaracha ¡Nada! A ver Os hago un pequeño resumen Voy por esta zona Me he recorrido todo Estoy bajando Me voy por esta zona Escúchame ¿Dónde va a estar el Silex? ¿Dónde va a estar el Silex? En la única zona En la que no hemos mirado Porque sí Y punto A ver Eh Escalabajo verde Una habilidad de daño Romo ¿Nos la jugamos? ¿Tengo inventario? Sí ¿Eso qué significa? No sé si esto será tipo vos o no Ojo Una lirina De color naranja ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué te acercas tanto? ¡No! ¿Por qué te acercas tanto a mí? Vale Veinticinco me quita Me quita mucho, eh Hay que tener cuidado Yo también le quito mucho, eh Que tenga cuidado él Buena ¿Vale? Eh Es verdad Que voy con la mitad En la armadura ya ¡Gente! A este paso Pechito a pechito Va, 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 va ¿Vale? Vale Tengo que esperar un poquito a atacar Recupera esta mina Recupera esta mina Eso es Él también lo hace Vale Golpeo Esquivo Golpeo Esquivo Golpeo Esquivo Golpeo 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 Quitina Grasa de insecto Quitina ¿En serio no me ha dado más que eso? ¿En serio? ¿Con lo grande que era el escarabajo? ¿No me ha dado más que eso? Venga, hombre Y ahora tengo curiosidad Espera, espera Que claro, claro Se viene, se viene Cúrate Cúrate Que quiero ver Esto Una libélula Lo otro era No sé qué del diábolo Esto es una libélula O sea, que este tiene que ser otro boss Tú, por lo menos Geckos Vale, si es que salgo de un lado Y me voy a otro Si es que no puede ser A ver, a ver, a ver, a ver Daño afilado El daño afilado Era este, ¿no? Daño afilado Y va a decir Que tal y que pascua ¿Eh? Y esa lengua, loco Vale Ok Coge esta mina Vale, tengo que Si él ataca recto Tengo que esquivar Hacia él Lo veo Eso es Ahí Me ha dado de lado, ¿eh? Vamos a cambiar A esto Ok Calma, calma, calma Calma, calma Busca, busca buena posición No Me he calentado Ahí me he calentado Me he calentado Y mucho Vente, 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 vente Vente, vente Pero espera, aléjate Aléjate, aléjate No, no, no Aléjate, aléjate Aléjate Cómo he perdido la ventaja No Ah, que vienes, ¿no? Como te saco el arco Vienes, ¿no? Pues no tiene que haber atacado Entre tú y yo Échate pa' allá Échate pa' allá Tira pa' allá Anda Anda, bobo Tira pa' allá Mira Mira como lo sabía Digo, mira como lo sabía En cuanto saque el inventario Viene a atacarme Anda pa' allá, bobo No, anda pa' allá, ¿eh? Me vas a seguir hasta mi casa Ya estamos Ya era un escalabajo verde Y arriba un comité de avispas Pero estamos Estamos, ¿no? Estamos Y más avispas ahí Bueno, bueno, bueno Un enjambre de avispas Vale El Gecko se va para Vale Todos a sus casas Gracias Gracias, ¿eh? Por un poquito de paciencia Vale Pero esto no acaba aquí, gente Esto no ha acabado aquí No Quieto, 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 quieto Eso Eso es Siles Eso es Siles No, no, no Pero por aquí no va a ir loco Ay, Dios mío La emoción, la emoción Gente, he visto He visto el Siles Míralo Dime que Siles Pero, ¿por qué te tiras a por ello? Como si no hubiese un mañana Ansioso Pero, ¿por qué te tiras Ansioso? Espérate, ¿eh? Vamos por partes Gecko Siles Y escapar de aquí Y llegar a casa Que veo que hoy No llego a casa Venga, 27 Venga, una de gratis Eso es Venga, sacamos afilado A ver Vale, te echas para atrás, ¿eh? Es que quita Vale, vale, vale Con calma, con calma Con calma ¡Eh! Vamos a ver Vamos a ver Porque al final me la lía Gecko este No tengo flechas Es verdad, nos quedaban tres Calma, porque te estás moviendo Va a salir otro gecko Y entonces sí que nos la va a liar A base de espadazo, gente Con la espada no fallo, seguro Es que el perro se echa Un poquito para atrás Verás ¡Vámonos! Huesos Piel de reptil Más huesos Vale Caldo de restos Cortapiedras Una cervatana, ¿loco? Enorme Ahora solo tenemos que salir de aquí Con vida Yo solo lo dejo ahí Yo solo lo dejo ahí Vale Mira, piel de reptil Huesos Y ahora tenemos Un pico Aquí Ya necesitamos llevarnos Todo el Silex Que podamos, gente Recojo Silex Y con un poco de suerte Consigo llegar vivo a casa Que no lo veo fácil Eso sí, me recorrió Todo el mapa, ¿eh? Sí, amigos Sí Después de correr por medio mapa Idas, vueltas, venidas Escucho, yo paso por ahí ¿Eh? No te me cueles en mi territorio ¿Qué haces? Largo de aquí Te irá para tu casa Te irá ahora mismo Es que te digo yo que Llegar a casa Hay que haya entruso De verdad Bueno, gente He pasado De todo Hemos recorrido Casi todo el mapa Nos fuimos A la zona norte Lo hemos recorrido De costa a costa Bueno, lo he recorrido yo Más que vosotros Hemos visto distintos bosses Hemos visto distintos lugares Algunos solo he querido enseñar Otros no Pero bueno O sí Que verdad Seguro que os lo he enseñado todo La rana La libélula La zona de los gecos Bien, bien Por aquí Gecos, gente Por aquí está todo el Silex Me imagino que por aquí también habrá Pero bueno De momento por ahí hay Esta zona norte Nos ha faltado un poquito Nada, yo creo que nada Acercaros un poquito más al borde Mirad, aquí hay algo secreto Que se podrá ir por aquí seguramente Pero bueno Vamos por partes Porque hemos llegado A casa Sanos y salvos Que es que yo no me veía Llegando a casa, gente Piernas rotas La pechera rota Los brazos rotos La cabeza a punto de caramelo Pero bueno Es que de verdad No sé ni cómo hemos sobrevivido Ahora lo importa Espérate Lo importante es dejar todo el inventario Y hacer las cosas bien Vale, ya he organizado el inventario Ya lo tengo todo colocadito Y ya tengo mi inventario Un poquito más limpio Y libre Entonces, a ver Vamos por partes Porque hemos aprendido Muchas cosas Vale Crafteo de mano Nada nuevo En el boticario Tenemos Todo lo normal Vale, vale Vale, vale Las flechas de fuego Guadalla de saltamontes A correcuro A ver Maza envenenada Nueva Que clase de mente enferma Podría haber ideado esta arma Tan virulenta El hedor que De esta monstruosidad Basta para ahuyentar a los enemigos Bueno Daño romo 10-16 La que tenemos actualmente ahora Que es el martillo Es 16-18 Es decir Que es un poquito menos de daño Pero te mete Daño romo Daño perforante 10-16 Daño de veneno 12-14 O sea, es una auténtica burrada 5% pulidad de crítico Gasta 30 de resistencia Poder de bloqueo 7 Y dura 2-80 Gente O sea Esto es una auténtica locura Y menos por la cuerda de fibra Actualmente Bueno Y la corteza Que todavía no podemos conseguirla Pero vamos a poder conseguirlo todo en breves Casi la podemos hacer Bueno, bueno, bueno Flechas venenosas Vale Aguijón de insectos Pelaje de insectos Glándula venenosa Y madera Perfecto Daño de veneno 3 Pero no tiene Bueno, me imagino que hará daño penetrante O sea, de perforación Pero un poco, ¿no? Entiendo Tampoco mucho Dardo envenenado La punta del aguijón del insecto Llena de veneno Un proyectil mortal El dardo debe estar equipado Para poder utilizar Si se puede lanzar Con una cerbatana Vale O sea que los dardos Son para las cerbatanas Daño de veneno 4 Y la flecha 3 O sea que Es más poderoso El dardo Bien, bien, bien Ya vamos avanzando, ¿eh? Ya vamos avanzando Vale, la antorcha Ya la sabíamos El parche curativo Ya lo teníamos también controlado Pa, pa, pa Vale, vale O sea que tenemos aquí La zona En el banco de trabajo La zona del veneno Luego nos iríamos a Por ejemplo El caldero Que en el caldero Nos ha añadido cosillas ¿Verdad? Teníamos sopa Sopa Mira, a ver La sopa de trasgo Que era para Las zonas frías Esto era normal Protección contra el frío Caldo de restos Que esto es una cosa nueva También que tenemos Y luego Bueno, mermelada de fresa Al coger fresa Que no habéis visto Ya teníamos Mermelada de mora Delicias del bosque Que simplemente alimento Y de momento Bueno, delicias del bosque A ver, cuidado Cuidado Porque delicia Para saltamontes Evidentemente Es para los saltamontes Tenemos Delicia del bosque Que es con Néctar Fresas Y pedazos de miel Delicia del bosque ¿Con qué se podrá tamear La delicia del bosque? Porque recordamos Que las delicias Son Para los Bichos ¿Cuál será La delicia del bosque? Uff Hay que probar Hay que probar, gente Hay que probar A lo mejor La delicia del bosque Es para alguna mariposa No lo sé No lo sé No lo sé Ya iremos descubriéndolo Ojito, eh Ojito Vale Sigamos Cortapiedras Me he quedado Con lo de la delicia del bosque A ver Teníamos esto A partir de ahora Tenemos siles De hecho 48 tenemos ahora mismo Así que Me voy a meter Piedra Y vamos crafteando Bueno, bueno, bueno Delicia del bosque Es que me he quedado Todo loco con la delicia del bosque Ahora mismo A ver Esto y esto Lo metemos Esto también Esto también Que seguro que me lo pides Y esto por si acaso Venga A ver Ladrillo Hacemos uno Para ver que nos desbloquea Lo tenemos Y desbloquea Un poquito de nada Amigo Nos desbloquea Un poquito de nada Lo que viene a ser ¿Dónde está aquí El martillo de trabajo? No desbloquea nada Escucha Pero nada O sea Vale O sea que el ladrillo Será para en un futuro Hacer algo más Entiendo, ¿no? Construcciones robustas Bueno, pues ya tenemos Un ladrillo Es lo que hay Había que hacerlo Vale Hacha de silex 10 de resina Silex Madera refinada 5 Vale Tenemos la lanza de silex Que nos faltaría fibra La espada de silex El pico de silex Pero es que ahora Donde yo quería venir Es a esto que ponía Tijeras de silex Hojas de silex unidas Para formar la reventa De corte eficaz Y duradera Úsala para abrir Capullos de araña Pero bueno Capullos de araña También Lo tenemos todo, gente Y esto hace Daño afilado Y de perforación Poquito Pero hace de los dos O sea que Los capullos De arañas Ahí ya va Spoiler Se hace con las tijeras De silex Luego tenemos Para hacer la cervatana Que daño de perforación 15-18 Que no está mal Vale Resistencia Menos 20 segundos Me imagino que por Por el efecto del daño Precisión bajo Velocidad de movimiento Menos 70% O sea que La cervatana Es para pegarle una vez Desde parado Oculto Y ya O sea Y luego las flechas De silex Que bueno Daño de perforación 2 Y lo demás Normal Pues podemos ir Haciendo cositas ¿No? A ver El pico de silex Si que tenemos que hacerlo Voy a coger fibra El pico de silex Hay que hacerlo Gente O sea que esto Esto hay que hacerlo Si o si Venga Ala Vamos a ver Lo primero El pico A ver Pico de silex Esto hay que hacerlo Para mejorar El nuestro Vale Pico Bueno Quédate ahí Pico de silex Por un lado A ver Tenemos que farmear Muchas glándulas Muchas cosas De las abejas Ahora Para poder hacer Tanto el tier nuevo De armadura Que teníamos arriba Como para poder hacer Las cosas de veneno Así que vamos a hacer La lanza Que les peta muchísimo Vale ¿Por dónde íbamos? Las tijeras ¿No? Vale Tenemos las tijeras El pico de silex Ya lo teníamos hecho La lanza Ya está hecha Nos faltaría La espada Y nos falta Un poquito de resina La espada Y el hacha El hacha ¿No? El hacha Y vamos a cambiarlo También Ando Escucha Ando de resina Justito Bueno Y antes de seguir Con las armas Que ya me las dejaré Todas preparadas Conseguiré lo que me falta Me falta un poquito de resina Va a poder terminarlas todas Pero la espada Todo y demás Lo dejaremos hecho Para el próximo episodio Gente Lo que quiero también hacer es La curtidora Digo Antes de gastarme toda La curtiduría Pues 20 tal 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 Lo tenemos todo Habrá que poner Una curtiduría Madre mía Lo que ocupa Esto Vale Perfecto Ala Y Se ve poco esto Gente Métete aquí Un antorchito O algo Ahí Venga Y otra aquí Que le demos un poquito de Venga Ahí Una Medio volando Que le demos un poquito de vidilla A esto Vale Curtiduría ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos hacer cuerpo de Er Arpeptil Pero claro Para el cuerpo de arpeptil este Necesitamos La Na Lo que tengo y na Que es lo mismo Que son dos, ¿no? Vale Y con estos dos Haces Pin Pin ¿Me desbloquea algo? No Pues ya estaría Pues de momento el cuerpo de erpil Y Teníamos una estructura más Si no recuerdo mal Vale Necesito la corteza Que ahora ya si podemos cogerla Con el nuevo pico Que estaba al lado del silex Y El telar Y husillo Esto me lo acabo de dar Nuevo Con seda Madera refinada Y fibra La seda Todavía tenemos que ver Cómo la conseguimos Porque aquí seda No me da para hacer A ver Seda 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 No me quemaré, ¿no? No El seda Tiene que ser Vale De la hoguera Nos quedaría un plato Por descubrir El banco de trabajo Lo tenemos prácticamente Todo hecho La El cortapiedras Igual Dos cosillas nos queda Caldero unas poquitas Mesa de boticario También poquitas Que no lo tenemos todavía La curtiduría Pues en principio Solo se puede El cuerpo de erpil Vale Y luego estaría el telar Pero el telar Necesitamos seda Con lo cual La seda Vamos a ser Donde las arañas Que va a ser La zona que nos queda Por ver Y luego Durustrana Solo tiene esta armadura Herme Un, dos, tres, cuatro Vale Si Herme teníamos todos Nos quedaría cuatro Por descubrir De Kale De Skadi Y todo Y luego ya Pues más cosillas Que se viene Vale Vale Bueno gente Yo creo que vamos a dejar Por aquí Ya tengo bastantes cosillas Con las Con las nuevas armas Madre mía A ver como se ve esto Ni tan mal se ve La de Silex Guarda la cara No te encorves tanto Bueno gente Vamos aquí con el fuego Quemándome yo En la hoguera Nos vamos a ir Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chau 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 chau